¡Suscríbete al canal! Ya saben que te amé en silencio Brillan tus ojos grandes y rilla el firmamento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vengo con otra canción nueva Así que bueno, eso está buenísimo Y ustedes que me reciben, me abren las puertas siempre Y nos encanta Nos encanta Bueno, esta nueva canción se llama Almas Gemelas Es una canción que se presentó hace muy pocos días El viernes, ¿no? El viernes ¿Fue el lanzamiento? este Almas Gemelas que hicimos con Sole y bueno, no sé que decirte porque va, que decirte que ya recibí tantas buena onda con esta canción, recibo unos mensajes tan hermosos de todo el mundo que les gusta vernos juntas que les gusta la canción que somos fuego que si vamos a salir a tocar que bueno, todos unos mensajes hermosos, así que muchas gracias a toda la gente además, viste, las uniones con los artistas genera que el público de un artista se comunique con el otro y ahí hay un intercambio que es precioso eso, y bueno y descubro que mucha gente que sigue a Sole, también le gusta lo que hacemos nosotros, entonces bueno, eso es un placer, y la Sole que tiene una energía mágica y que bueno, le mando un beso enorme, le mando un mensaje, le dije Sole, hoy empiezo prensa y te voy a nombrar todo el día así que le mando un beso enorme y agradecerle porque es un artista que yo adoro, siento que de algún modo aunque seguramente no pensamos lo mismo permanentemente ni en todas las cosas pero siento que es un alma gemela que es una apasionada de la música que tiene un camino enorme que está su familia involucrada con ella que es una trabajadora incansable todo eso nos une mucho y nos respetamos nos queremos y nos gustó grabar y seguramente nos va a gustar transformar tal vez esto que está pasando ahora con una canción en algo que pueda llegar a ser un show o no vamos a ver hay que dejarlo yo ayer miraba el video me puse en casa a mirarlo con mucha pero mucha atención se lo recomendamos al video está en youtube la verdad que el video está muy pero muy bueno ya vamos a hablar de la estética y todo pero yo me puse a pensar digo la Sole con Marce Morello que artistas ¿no? y es la primera vez que graban algo juntas ¿sabes que es la primera vez? sí pero no es la primera vez que cantamos juntas porque claro Sole vino a mis shows yo fui a los shows de Sole Sole grabó una canción nuestra que se llama Tambores del Sur ah sí en su disco pero nunca habíamos grabado juntas o sea a ver a ver esto que hicimos ahora una canción juntas salimos con un video juntas o sea esto no lo hicimos nunca y bueno este llegó llegó por fin y la verdad que que aplaudimos ¿no? este dueto y esta canción una canción que tiene este un video hablando de video le vamos a informar a todos los oyentes de Vale 97.5 que nos pueden ver a través de nuestro Facebook estamos en vivo sigue en facebook.com barra fmbale ahí estamos en esa cámara Marce mirá ahí estamos un beso a todos los que están mirando un beso a todos los que están escuchando también este bueno nada un placer estar acá con Marce y en Vale y un placer estar con vos Marce también me encanta vos sabés que ayer sabiendo que tenía la nota con vos fui y agarré la discografía ajá porque yo tengo el yo creo haber sido uno de los primeros que recibió el disco Manantial yo creo que fuiste el primero el primero ¿puede ser? puede ser en Canal 26 en el Ranking 26 exactamente exactamente sí bravo es un disco donde después vos me vas a corregir si no es así se cambió la portada puede ser primero estabas en una foto con trencitas y un sombrero y te voy a decir por qué se cambió la portada que estaba buenísima la ropa de las trencitas todo eso me quedaba divino y aparte tenía también adentro otras fotos diferentes que no era con trencitas ni nada y la ropa tenía un diseño espectacular trabajé con una chica llamada Luciana Guillón y que me vistió y todo estuvo buenísimo pero qué pasó cuando vimos la portada que se eligió esa foto porque estaba bárbara linda divertida buena energía todo no representaba exactamente la música que estaba y entonces me empezaban a decir que ahí viene la Jugenia ahí viene y claro yo yo decía pero ahí viene esta cantante que viene de Perú entonces me empezaba claro a o sea una información que no parecía que no era la mejor no reflejaba a partir de ahí bueno me fui me cambié el look así me cambiaron todo la ropa todo un cambio así viste con esos programas de tele bueno tal cual así y bueno salió con dos portadas o sea que yo tengo un objeto un CD de colección de colección vos tenés el de trencitas yo tengo el de trencitas y el otro también no el otro no lo tengo tengo el de trencitas nada más y lo tengo original en casa todo ahí así que aquellos que me quieran hacer ofertas igual no lo vendo quiero decirles a todos los fanáticos y fanáticas de Moreno yo te lo compro me parece que no me quedó ninguno en serio Marce no tengo ese CD bueno con vos puedo hacer este puedo hacer una diferencia y ese salió en cassette también claro en cassette mira vos tus primeros discos salieron en CD y en cassette claro las microguías de los discos decían en compactos y cassettes BMG porque era BMG la compañía que te grabó en ese momento necesito necesito tu abanico me abanico que grande si porque me tomé un té y me agarró che Marce hablando de de almas gemelas contanos un poco del video que está buenísimo un video que tiene así como una estética de noche si es una estética de noche una estética basada un poco en Stranger Things Stranger Things si alta serie esa alta serie que yo no la vi todavía porque no soy muy serie todavía que no te agarre el Demogorgon que es el monstruo así de la serie no pero es muy linda es muy linda tiene muchos chicos es divertida me dijeron porque se la tengo pendiente pero es el director yo trabajé con Diego y con Emi Diego Latorre Diego Latorre y Emi de LSD Siliberty exactamente y bueno trabajamos con ellos que son la verdad que vengo haciendo varios videos ya con ellos son un amor de persona y el director Diego es un genio que te deja ser y que te va incentivando y que te va guiando y que te da confianza como para meterte en su fantasía porque este es un video donde está muy eso la fantasía y la la fantasía que la fantasía en la estética por ahí pero en la letra eso todo lo que dice en realidad no no es tan fantasía es la realidad no o sea lo que dice de las palabras sobran los milagros existen el amor desborda y cura cicatrices para mí eso es así totalmente es muy real y cada día y cada segundo es necesario sentirlo para no perderse en este mundo este mundo loco es de locos totalmente bueno vamos a escuchar la canción vamos a escuchar alma gemera la podemos escuchar en vivo Marce o la escuchamos primero en su formato mirala en su formato para yo si no voy muy muy al frente me da nervios mientras la escuchamos la te va a afinar un poquito me encanta dale dale vamos a escuchar la presentas vos Marce dale querida gente estamos acá en Vale 97.5 soy Marcela Morelo y te presento esta nueva canción junto a la ídola de Soledad Pastoruti se llama Almas Gemelas y suena así que estoy sintiendo que así de violento yo me enamoré que está pasando que estoy sintiendo que así de violento yo me enamoré cuando nos oímos al frente delante de tanta gente fui cómplice de un acto indecente la más divina deleterán mami eres tuya no me importa la demás me la paso enamorado enamorado gracias 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 M Vale estamos con nuestra invitada está presentando esta canción que se llama Almas Gemelas junto a la Sole estamos aquí y es una alegría tenerla a Marcelita Morelo tengo tantas cosas para preguntarte porque viste ayer estaba en casa y digo hace tanto tiempo que nos conocemos con Marce desde el año 97 donde presentó el primer disco conmigo con Edith estábamos armida también ahí en el ranking digo cuánto cuánta agua bajo el puente y vos que seguís con un éxito atrás de otro atrás de otro cómo se hace para mantenerse tan vigente Marce trabajando todos los días exactamente o sea para mí la clave es esa porque no no hago más no es que estoy todo el día tirada así y bueno echada en el sofá exactamente no o sea de eso nada tengo muy poco tiempo digamos de millas de ocio ponele pero por mi personalidad o sea me gusta hacer cosas y por suerte trabajo con Rodo que también es una máquina de trabajar o sea que le encanta es un apasionado así furioso y entonces bueno los dos nos juntamos y hacemos cosas y estamos permanentemente tratando de generar música pero porque nos encanta me encanta a mí me hace feliz cantar en mi casa vos tenés en tu casa un estudio de grabación exactamente o una sala de ensayo no sé cómo llamarlo no no es un estudio de grabación un estudio de grabación es un estudio que o sea la casa está abajo y el estudio es arriba ah mira claro y ahí cuántas horas pasas por día de todos los días es ir un ratito no todos los días todos los días ayer o sea ayer estuvimos con Manu Sija grabando y tocando hasta las 10 de la noche apagamos el estudio o sea ¿entendés? o sea esto es todo todo el tiempo porque bueno también tener el estudio en tu casa por un lado te facilita la cuestión y por otro lado es imposible cortar claro entonces en algún momento yo digo Rodo ¿qué te parece si apagamos el estudio? ¿y si cenamos? si miramos que hay otras cosas claro una película no no es alucinante por eso yo creo que la clave en todo es seguir más que nada que la pasión existe ¿entendés? entonces esa pasión te lleva a querer crear y reinventarte y escuchar cosas nuevas y decís uy cómo me incluyo dentro de esta oleada que hay nueva también de la que se aprende porque ¿qué pasa? la música nueva te marca lo que está pasando con los jóvenes te marca o sea que hay cambios que hay formas de decir diferentes en las letras que existe el trap el rap que se puso muy fuerte que los chicos juegan en los recreos a eso ¿me entendés? a ver quién gana ¿viste cómo es? la riña de gallos ¿no? ahí está eso que rapean y se enfrentan el uno contra el otro exacto y bueno y entonces eso a mí no me pasa desapercibido o sea me gusta porque es un movimiento que existe y que es social también ¿no? que bueno me gusta escuchar me gusta enterarme hay cosas que me gustan mucho hay cosas que me parecen un poco fuertes como mujer grande como música grande igual y como mamá de niños chicos hay cosas que me parecen bastante fuertes también ¿viste? hay que taparles los oídos a veces un poquitito nada más ¿no? Dios y tus hijos se meten en el estudio te acompañan en esto de la música olvídate estamos grabando así grabando y de repente abren y entonces hay que parar porque se escuchan sí, sí se meten bailan reaccionan con las canciones algunas cosas les gustan más que otras y bueno qué sé yo se vuelven afinados yo me doy cuenta ¿viste? puede ser que escuché que la más chiquito la del medio ¿compone temas? componen sí componen por ejemplo también rapeando el más grande mi hijo más grande rapea bastante después la del medio se pone cada vez más afinada le encanta cuando yo estudio canto ella estar presente y la veo que hace los ejercicios por ahí después cuando se baña para conocer la técnica ni se da cuenta por ahí qué es la técnica y todo eso pero está ahí y la escucho que se afina absorbe escucha y la chiquita sí le entra todo la batería el charango y ahí canta mi familia y canta todo así amor te tira y te improvisa también sí, sí, sí los tres hacen canciones así que vienen y me dicen hice una canción y escuchá y se ponen a cantar no, es impresionante la verdad que es una belleza todo me encanta me encanta felicitaciones estábamos mirando hoy bien temprano el tema que hiciste con los palmeras amor para en este momento 17 millones 901 mil 15 visualizaciones este tema es un éxito Marce muy bien bravo bravo yo miraba en tu Instagram que vos habías hecho algunos posteos cuando cuando llevabas los 3 millones cuando llevabas los 6 ya en un momento dejaste de hacer posteos porque si no iba a ser puro posteo de la cantidad la verdad que les mando un beso enorme a los palmeras a Cacho y todos ahí porque son un amor de personas unos profesionales que hace 50 años que mantienen este laburo que no es poco no es poco es una barbaridad de tiempo disfrutando de la música de ellos así que poder cantar con ellos este temazo de Serrano que me parece divino si la verdad y lo que ha pegado esta versión esta versión pegó mucho y aparte me encanta porque yo nosotros también la hacemos en vivo y yo llevo la voz de Cacho también y así como ellos me llevan a mi en cada show en cada show ellos me llevan a mi mi parte y yo la canto ah vos la cantas ahí yo estoy ahí ah bien como que estoy ahí entonces recibo mensajes y videos de toda la gente así una Marcela Morelo virtual exacto bien está bueno eso si que se hace mucho viste o sea cuando grabas con alguien ahora todo el mundo llevamos digamos la pista de la voz del otro bien grabada entonces este para no perderse el público también claro porque la verdad que es que se instala el tema así si entonces este bueno así que yo les agradezco les mando un beso con este temazo que grabamos un temazo un temazo bueno no me quiero olvidar de la presentación de este 7 de febrero en la trastienda como se viene esta noche y bien excelente ya lo tenemos ahí muy linda la trastienda es hermoso lugar para ver recital en la trastienda hermoso lugar el lugar por suerte nosotros venimos haciendo ya hace un par de años varias trastiendas entonces y se ponen a full se llenan ya quedan de hecho quedan pocas entradas ahora y bueno estamos muy contentos de volver y arrancar el año así claro de una con tema nuevo tocando a full y después se vienen otras presentaciones victorica la pampa 8 de febrero después en la trastienda ya te tomas el avión al micro te vas en micro y después el 15 de febrero en Calingasta en San Juan esas son las que yo tengo anotadas que estuve estudiando después ustedes agregarán más por ahí si estamos en eso después voy a ir a España también otra vez este año si fuiste el año pasado el año pasado fuimos dos veces cantaste con uy con pastora soler en el teatro real pero también estuve con Rosalén cantando en Madrid ahí en en el Café Berlín fui a tocar a Toledo fui a tocar a Valencia estuve en Bilbao no no hicimos una gira espectacular como está ese pasaporte está selladito por suerte y le traes regalitos a los chicos ¿no? cuando volvés de los viajes si le traigo regalos que yo les hago pero además todo lo que me regalan a mí es para mis hijos y lo esperan y no me abrazan a mí miran la bolsa ¿qué trajiste mamá? ¿qué trajiste mami? a Vamo te vas con Rodo también que es el director de tu banda exactamente así que se van los dos y los dejan acá y si los dejamos a veces no a veces vienen de hecho no sé si a La Pampa vendrán a veces vienen les encanta se te suben al escenario todo no bueno están ahí están ahí sí 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 y este filma viste los hacemos así tipo filmame sacame fotos y todo eso y está bueno hacen les encanta les encanta está bueno estaba mirando tu tu red social el Instagram qué prolijito que es estamos ahora vamos a empezar a sacar a descontrolar se puso prolijo no 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 tiene una estética me encantó es más lo estábamos mirando con Mike hace un ratito y le digo yo quiero tener un Instagram como el de Marcela Morelo porque está todo prolijito le mando un beso a Jime y a Jipi que son las chicas que me ayudan bueno y Pato también que hacemos todo ahí mandamos material y las chicas me propusieron hacer esta estética y yo ahora quiero salir un poco de la estética estamos demasiado prolijitos no está muy está muy prolijo ya se meten en Marcela Morelo ok en Instagram y me chequean la estética yo te digo con Mike lo mirábamos con Romina y nunca creo que lo vamos a poder tener así a nuestro Instagram pero cómo que no si Marce y llama a las chicas a Jime si las tendríamos que llamar porque está espectacular está muy pero muy pero muy bueno que grande gracias Marce che Marce una última que no quiero dejar de preguntarte es verdad que Rodo en el momento en que vos le presentaste por primera vez allá y hace tiempo tus canciones no te daban bola como que te pateaba esa información es verdad eso siempre lo tengo que esperar igual estaba produciendo otras cosas que le pasaba a Rodo Rodo es el marido de Marcela Morelos chicos es mi marido es un productor Rodolfo Lugo muy exitoso hizo ahora un discazo de Ángeles Azules con un montón de artistas argentinos que va a salir ahora ya está saliendo bueno a cariñame lo ponemos acá con Julieta Venegas bueno todos vinieron a grabar a casa Julieta la servidora de café claro café a full de un poco de catering que presupuesto chicos la verdad fue una experiencia muy hermosa y si cuando es que Rodo está siempre haciendo cosas entonces aún hoy lo tengo que seguir esperando Rodo porque no grabamos esto pero cuando termine esto tengo una canción alma gemela Rodo dale claro hay veces que es al revés que él me dice bueno ya la estoy haciendo claro yo lo esperé tanto que cuando él ya arranca yo ya estoy en otra cosa claro estás adelantada claro no pero este es un amor y yo lo esperé en aquel momento en aquel momento con el primer disco que él me dijo si pero ahora estoy produciendo a este después tengo que producir al otro y después venís vos ok bueno para un artista esperar es muy complejo porque vos estás creando estás haciendo y querés ya te agarra la ansiedad exacto ya querés hacer que eso tome forma a ver como si sirve si no sirve si te gusta y entonces bueno los tiempos ahí hay que hay que entender que hay que esperarlos ahí está bueno Marce y el charango si agarra el charango vamos a cerrar esta nota con una de tus canciones en vivo Marce yo quiero agradecerte agradecerle a la radio que siempre me me dan esta posibilidad de venir de hablar con la gente de mantenerme vigente porque me pasan siempre entonces después de todos estos años me emociona mucho poder otra vez estar acá con vos de verdad pero a mí también me encanta y me encanta además encontrarte en la lista yo siempre en la lista siempre que hay una canción de Marcela Morelo me encanta presentarla nos encanta pasarte así que bueno ya está Marce Morelo Charango en mano yo sé que hay algunas canciones que vos las tenés en guitarra y otras que las sacás en charango por ejemplo por ejemplo ¿Almas Gemelas la tenés en charango? sí, la tengo en charango porque toco el charango pero lo estoy aprendiendo el tema o sea, se escucha perfecto ahí, se escucha se escucha perfecto Marce vamos a ver si arranco, eh dale ¿querés que te presente? tempranito no hice nada todavía, pero presentame Marcela Morelo en vivo en Vale 97.5 Charango en mano y esta canción La Nueva de Morelo Alma Gemelas Las palabras sobran los milagros existen el amor desborda y cura cicatrices las estrellas las estrellas saben que te aman en silencio brillan tus ojos grandes y brilla el firmamento No es eterno el tiempo de camino a la tierra pero si será eterno cada verso que en mí despiertas creo en el destino y en las almas gemelas siempre me harás falta siempre estaré a tu vera las palabras son los milagros existen el amor desborda y cura cicatrices las estrellas saben que te aman en silencio brillan tus ojos grandes y brilla el firmamento ¡Bravo! Marcela Moreno en vivo Charango en mano almas gemelas Marce, muchas gracias por haber pasado por aquí por los estudios Gracias a vos Los volvemos a invitar 7 de febrero La Trastienda Entradas a la Venta No se pierdan este show de Marcela Moreno que va a estar buenísimo Marce, muchas gracias Muchas gracias a vos Un beso a tu hija a tu familia y un beso a todos los que están escuchando viendo querida gente muchas gracias por el aguante Bueno, gracias a vos Besos a la familia El viernes nos vemos El viernes nos vemos Marcela Moreno pasó por Vale 97.5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!